Está entrando una pregunta de una en el Facebook, parece que está entrando el mensaje de María Rodríguez, abogado. ¿Cuál es la pregunta? A ver, dice, me están demandando por maltrato por darle unas pastillas anti síndrome de identidad transgenérico a mi nieto que me recetó un especialista en estas condiciones. El nene se pasa visitando como niña y no se le quita. Los vecinos me quieren arrestar. ¿Qué es esto? La cosa es esto, es que los vecinos pueden tener un deseo de hacer X, pero hasta que presenten cargos penales, cargos criminales contra la persona es simplemente, por ejemplo, si una persona le está causando daño a un niño, tecnicamente le pueden presentar cargos bajo el código penal sección 273AA, que conlleva una pena potencial de hasta 6 años en la prisión estatal. Eso es una feronía. Es un delito grave. Ahora, dentro de colmillas, los vecinos pueden tener ciertos deseos, pero hasta que la fiscalía tenga suficiente evidencia para proceder contra una persona, pues ellos no van a proceder. Yo he visto situaciones, por ejemplo, donde personas le han pegado a sus hijos y en vez de usar la mano abierta, que es perfectamente legal, usan una... Chancla. Exactamente, usan la chancla, usan el cincho y aquí en California es ilegal, no se puede usar ningún objeto para pegarle a sus hijos. La mano, sí, la mano abierta, la mano abierta, sí, pero tiene que ser razonable a la conducta que supuestamente cometió el niño o niña, tiene que ser razonable. Qué interesante. Tiene que ser la mano abierta solo, no un puñón, la mano abierta, no una patada. No jalón de griñita. No, no jalón, no jalando el pelo, no. Tiene que ser con la mano abierta y tiene que ser razonable en comparación a la infracción que supuestamente cometió el niño o niña. Pobre la persona que tenga la mano grande, ¿no? Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis, llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado. De nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fue la...